El cristianismo le metió la idea a las personas en la cabeza, les metieron una palabra llamada gentiles. El cristianismo se inventó una palabra llamada gentiles para decirle a todo aquel que no es judío, ¿para qué? ¿Cuál es el racional del cristianismo? Le metieron a las personas la idea en la cabeza de que tienen que salvarse. Ahora sí se voló la guarda filosofía judía. Efectivamente, gentil es una palabra que adoptó la iglesia, no vamos a decirse católica, porque en ese tiempo en que se empezó a adoptar esa palabra, no existía el catolicismo. Recuerden que desde Pablo ya se usaba esa palabra, gentiles, y obviamente representaba a las personas no judías. Por el momento, la palabra gentil no la vamos a discernir ni la vamos a explicar, porque, nomás para darle juego a Jacob, esta palabra no se inventó para que te salvaras. Esta palabra se inventó y se instituyó en el cristianismo primitivo para ganar adeptos. Si los goín eran las personas repudiadas por los judíos, por ser no judíos, y allá no eras aceptado porque eras un goín, pues vente mira, aquí eres gentil, y aquí sí te vamos a aceptar. Entonces, de esa manera ellos ganaron adeptos, y todos los bárbaros, los no judíos, pudieron ser aceptados en una congregación que por el momento no les ponía traba con sus creencias, con sus mitos, con sus costumbres. Al principio querían formar una comunidad grande y aceptaron de todo, y yo creo que eso se da en todas partes, inclusive los mismos judíos tuvieron que hacer lo mismo. Pero lo que si no te dice Jacob, es lo siguiente, goín, proviene de una palabra que es goi, que significa país, pueblo. Pero deja tú que tan simplemente fuera eso, la verdad no es eso, ellos nos ocultan cosas más arraigadas, a una filosofía hebrea y judaica, donde ellos se sienten seres humanos, y al resto del mundo los consideran goín. Seres inferiores a Thanos, que si tú ves este video, te vas a dar cuenta de que este tiene perfectamente el concepto que nos oculta Jacob. Él divulga y es consciente de que su raza es superior. Otro hij... No es mentira. Chéquense las bases principales del Talmud. Empiecen a leerlas, miren, se las estoy pasando aquí. Y cada una de ellas define qué es y qué se espera de un judío y qué es un goín. Pero la que más me gusta es esta. Comenta Talmud que los goín, los adanos, fuimos creados a semejanza del judío o del humano, para poder servirles y que ellos nos aceptaran. Porque antes, les servían seres inferiores, para que me entiendas, el australopitecus. Seres que a lo mejor entendían alguna orden muy sencilla, pero que no podían dialogar, ni recibir órdenes más complejas. Entonces, ¿qué hizo Elohim y su prole? Pero crearon a un esclavo llamado Adamo, de donde nacemos todos los demás. Seres para ellos inferiores, que lo que no supieron es que rebasamos el estándar que ellos pedían. Y hoy en día, somos un riesgo para los judíos. Y en estas frases del Talmud, que no las digo yo, las dicen ellos, los judíos. Se puede ver plasmado el odio, el rencor y el repudio a nuestra raza Adamo. Somos hijos de Adamo, nos llaman Adamos. Y critican a Hitler, que no querían los judíos. Y ellos no quieren a los bohim. Aquí está la evidencia, no quieren a los bohim. Todos justos o todos pecadores. Y lo siento mucho, pero mi labor es divulgar. Una raza de judíos, los nuevos judíos como algunos le llaman, es Askenazi. Askenazi. Ponte a pensar. Saludos.